¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo estoy más entre 1-2-2... Ya tenías que tenerlo pensado, ¿eh? Lo tenías que tener pensado ya, ¿eh? Es que es un poco así. Ayer en televisión dije el 2-2. Yo quisiera mantenerlo, pero viendo el partido ya estando a punto de verlo, siento que me va a cambiar la perspectiva del partido. Pero lo dejaré en 2-2. 2-2. Bueno, pues yo digo un 3-1 en los 90 minutos. A favor del Real Madrid, con un par de pelotas. Vamos, señores y señores, a la carga. Va a empezar el partido del City que viste de azul oscuro. El Real Madrid de blanco. ¡De White Power! ¡Comienza el partido! ¡Comienza el partido, señores! ¡Vamos a por todas, joder! Sí, la primera parte descontada, nada más. Espérate. Tira por lo corto el cabrón. Cuidado Ederson. La saca para Bernardo Silva. Jolta con Azo. Queda el balón dividido. Se la lleva a Mendy. La pelea ahí en el centro del campo del City. Se la lleva Gundogan. Ahí controla el alemán. Abriendo el juego para Zinchenko. Vuelve a tocar para Gundogan. Abre muy bien al espacio para Bernardo Silva. Mira, mira que solo ha recibido ahí en una isla desierta. En una isla desierta. Cuidado Bernardo Silva. Puede marcar. Busca el pase. La toca para Mar. ¡Es el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Reyes Márez! ¡Se encontró solo en una isla desierta Bernardo Silva! ¡Que estaba siendo el mejor del City! ¡Abió el juego para Márez! ¡Y la metió para adentro! ¡No perdona el City! ¡Es la primera que han tenido en esta segunda parte! Vaya isla desierta, eh. Vaya isla desierta esa zona. Ha recibido solísimo, eh. Sí, se ha quedado totalmente solo. Bueno, como la ha enchufado Márez. Es espectacular. Es que se rompió en medio campo. Sí. Y Márez clave en esta eliminatoria, eh. Absolutamente clave. Totalmente. Para mí es mejor de la eliminatoria en general. Bueno, pues ahora el Madrid tendrá que reaccionar. A la heroica, como sea. Ahora sí que tendrá que ir para arriba como loco. Cuidado. La gana ahí Cancelo. Pon el balón atrás para Laporte. Controla el central. Abren corto para Gundogan. Sabe muy bien el City lo que tiene que hacer. Mira cómo mueve. Mira cómo mueve. Mira cómo genera espacio. Balón para Grealish. Peligro. Mira, mira Grealish. Grealish se mete dentro del área. Y hasta el final. La saca Mendy bajo palos. La sacó Mendy bajo palos. El disparo de Grealish que ha salido. Y está haciendo un partidazo brutal desde que ha salido, eh. Madre mía. Qué velocidad Grealish. Está arrancada, eh. Bajo palos la ha sacado Mendy, eh. Joder, mundo. Si se corta el pelo, eso era algo. Peligro Grealish. Está muerto el Madrid. No reacciona. Ahí está Grealish. Quiere buscar el recorte de Grealish. Como la pisa el remate. ¡Fuera! ¡La volvió a tener Grealish! ¡El delito Grealish que es futbolista! Extraordinario. Mira, mira cómo ha recortado. La ha desmontado, eh. A Carvajal. La ha roto totalmente, eh. Sí. La tocó Courtois, eh. La tocó Courtois, yo creo, con la puntita, eh. ¿Para dónde, entonces? Madre mía. Como al verde. Arranca en el centro. Le mete el balón al espacio para Rodrigo. Cuida el caño. Rodrigo. Demasiado largo se la echa. Corrigió Cancelo. Saque de banda a favor del Real Madrid. Saca Carvajal rápidamente para Benzema. Devuelve el balón para el madrileño. Otra vez para el francés. Vamos, Benzema. Tengo que haber ameritado buena apertura para Benzema. ¡Cuidado! Y no llega Asensu ahí. ¡Otra de oro, coño! ¡Qué desesperación! Y era esa la jugada, eh. Para meter uno. Te lo juro, si metemos ahora, hubiéramos metido el segundo seguro. No llegó ahí por un pelo. Cuidado, Rodrigo. Toca el balón para Nacho en la frontal. Abre, sube para Camavinga. Buscan disparo. Ahí Camavinga levanta el balón. Cuidado. Benzema lo deja atrás. ¡Gol! 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 ¡Gol de Rodrigo! ¡Vamos, coño! ¡Vamos por tus muertos! ¡Vamos, por favor! ¡Gol! ¡Gol! ¡Apuso Camavinga! ¡La dejó atrás Benzema y al primer palo se anticipó Rodrigo para meter el empate! ¡Por favor, hay esperanza! ¡Hay esperanza y que quede hasta el final! ¡Vamos por tus muertos, eh! Ahora tendría que descontar 6 o 7, el hijo puta, eh. Verás que pone 3 o 4 el perro de mierda. Mínimo 6 o 7. 5 o mínimo va a dar. O más. Ah, porque ha estado 2 veces 3 minutos parado. Mira, 6. Ha puesto 6 el hijo puta, eh. Y ha estado 3 minutos 2 veces parado Walker. Más los cambios, eh. Y solo pone 6 el perro de mierda. Bueno, quedan 6 minutos, señores. Estamos ya en el 90. 1-1. Hay que marcar el 2-1 como sea. Cuidado. Eso falta sobre Vinicius, por favor. Se la lleva el brasileño. Cuidado, cuidado, cuidado. La arrancada del brasileño. Línea de fondo. Le va a traer la cabeza. Esta es la magia del Bernabéu. Se frena a Vinicius. Quiero hacer otro recorte más. Busca meterse, se mete. Cuidado, Vinicius. Dentro del área. Oh, se llenó de recorte. Se llenó. El último le sobró, eh. El último le sobró, la verdad, eh. Le sobró el último, Dios mío. Su puta madre. Cuidado. Ahí está Milita dejando el oro para Rodrigo en la frontal del área. Vuelve a tener el balón en Real Madrid. Apertura para Milita. Se viene arriba el Madrid con todo. Ahora es cuando el City va a sufrir de verdad. Ahí está Carvajal. Va a buscar el centro. Carvajal, el centro. ¡Remate! ¡Gol! 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 ¡Me cago en mi puta vida! ¡Me cago en Dios santo! ¡Gol del Madrid! ¡Mágen 2 a 1! ¡Me vuelvo loco! ¡Esto es una locura absoluta, la verdad! ¡No puede ser! ¡No puede ser, la verdad! No puedo ser ni quien ha metido, la verdad, eh. No sé ni quien ha metido porque se ha congelado Rodrigo otra vez, ¿no? Ha sido Rodrigo, ¿no? No me lo creo, chaval. Se me ha congelado la imagen y cuando la he visto ya estaba dentro, ¿vale? Ahí está Carvajal, banda derecha, centra... ¡Qué testarazo de Rodrigo! ¡Dios mío, me vuelvo loco, Dios mío! No me lo puedo creer, de verdad, eh. ¡Dos a uno! Hay que ir a por el tercero ya, eh. Por mis muertos, ahora o nunca, eh. ¡Ahora o nunca! Y ojo, Drowsy, vamos, carajo, dice. Te lo juro, me estoy volviendo loco, de verdad. Esto es increíble, chaval. Vamos, por favor, eh. Uno más, por mis muertos. Yo he dicho tres a uno en la porra, perros. Hay que conseguirlo, eh. No me lo creo, chaval. Estamos tú y yo, ¿qué podemos hacer? Yo he dicho los 90 minutos, eh. Cuidado. Claro, tú no. Quedan cuatro minutos. Cuatro minutos, señores. El Madrid ha metido dos goles seguidos. ¡Qué barbaridad! Esto es la locura de la Champions del Madrid. Hay que lograrlo así, de esta manera. Saca Carvajal rápidamente. Valor de espacio para Benzema. La gana a la espalda. Cuidado, Benzema. En el pico del área. Busca el centro. Se frena. Mete el valor de espacio para el Rodrigo. ¡El remate! ¡La saca Ederson, Dios mío! ¡La sacó Ederson, Rodrigo! Casi mete un hat-trick en nada, ¿eh? ¡Sí, es de locos, chaval! ¡Es de locos! ¡De locos, chaval! Casi mete un hat-trick en tres minutos, ¿vale? ¡Saque de esquina! ¡Vamos por tus muertos! Joder, Camavinga todo lo hace bien. Me cago en mi puta vida. Ahí está Militao. El caso contra es Militao, ¿no? Que todo lo hace mal. Ahí está Courtois. Mete el balón en espacio a Camavinga. Siempre da salida de balón el francés. Arranca ahí. Espectacular el 2-1 en el 25. Mira qué recorrido. Ahí está generando el espacio. Ahora el balón para Rodrigo. Anda derecha. Rodrigo pone centro atrás. Benzema se anticipa. Puede haber penalti. ¡Penalti! ¡Penalti a favor del Madrid! ¡Penalti a favor del Madrid! ¡Penalti a favor del Madrid! ¡Cómo se anticipó Benzema y lo cazaron! Vamos a ver la repetición. Vamos a ver la repetición. Vamos a ver la repetición. Pero yo veo que se adelanta Benzema. Y a partir de ahí, vamos a ver qué es lo que pasa. Por favor, no lo... ¡Qué grande! ¡Qué grande cama! ¡Binga! ¡Espectacular para Rodrigo! Los tres protagonistas por mis muertos. Mira, mira, mira. Ahí está. Mira cómo se adelanta Benzema. ¡Pumba! Le cazó. Claramente. Es penal. Le caza claramente Rubén Díaz. Llega tarde. Llega tarde claramente. No lo falle Benzema. Otro panenca. No lo falle Benzema, por favor. No lo falle Benzema, por favor. Hay que restar todo lo que se sepa y más. Aunque vamos a sufrir todo el tiempo que quede. Por favor. Por favor. En fin. Por favor, máxima concentración, ¿vale? Máxima concentración. Ahí está Benzema. Le intenta hablar Ederson. Le intenta desconcentrar. Benzema, mira al cielo. Este es tu momento. No has tenido un buen partido, la verdad. No ha sido el partido tuyo, Benzema. Pero aquí llega la hora de redimirse. Por favor. Máxima tensión. Dios mío, ¿eh? Esto es un infierno en vida. Qué tensión. Dios. Me va a dar un infarto. Va a lanzar Benzema. Le está dando instrucciones el árbitro al portero. Y luego se las pasará por el forro y sudará. Cuidado porque Ederson es un felino, ¿eh? Es un felino. Coge Carrerilla. Karim Benzema. Minuto 94. Se puede poner 3-1 el Real Madrid. Esto es una locura bárbaro, señores. No me lo creo. Ahí está la Carrerilla. El disparo. ¡Gol! 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 ¡Marca Benzema. El 3-1, señores. Ahora mismo está el Madrid en la final. Si esto termina así. Me va a dar un soponcio, Dios mío, ¿eh? Estoy ya hasta mareado, te lo juro, ¿eh? Estoy ya hasta mareado, Dios mío, ¿eh? Me va a dar un soponcio. La apertura cerrando a derecha para Sterling. Peligro al diablo. Tocando atrás. De nuevo para Cancero. Centro a Cancero. Peligro al destalazo. ¡Curtois! ¡Loco perdonó Fernandinho el segundo palo! ¡Dios mío! ¡Por qué! ¡La sacó, culturales! ¡Quedó a Fernandinho! ¡Remató prácticamente a portería hacia afuera! ¡Dios! ¡Madre mía, chaval! ¡Dios! ¡No puede ser! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir aquí en vivo y en directo, eh! ¡Descanso de la primera parte de la prueba! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No pasa el tiempo! ¡Es de loco, de verdad! ¡Qué sufrimiento! ¡Ahí está Bundo con el balón! ¡Abriendo el balón para Bernardo Silva! ¡Ahí recibe el centrocampista del City! ¡Que se ha marcado un partidazo! ¡Abre el esférico para Sterling! ¡Recibe de espada Sterling! ¡Deja de cara para Rubén Díaz! ¡Queda un minuto, señores! ¡Vaya recorte! ¡Se lo comió ahí Valverde que está peleando! ¡Tiene una gasolina increíble este tío! ¡Peligro! ¡La saca Vallejo por alto! ¡Balón rechaza para Cancelo! ¡La deja atrás para Bernardo Silva! ¡Peligro! ¡Va a buscar el centro! ¡Al segundo paro para Greles! ¡Se antecipa bien lo capaz que deja el balón para Rodrigo! ¡Pelotazo del Brasiliano se la salga de encima! ¡Vuelve el balón a los dominios de Ederson! ¡Quedan 40 segundos, señores! ¡40 segundos para que pita final! ¡Si es que quiere este puto árbitro de mierda! ¡Cuidado! ¡La peina! ¡Atrapa Courtois que se va al suelo! ¡Atrapa Courtois que se va al suelo! ¡Va a ganar unos segundos de más! ¡Madre mía, de verdad! ¡Esto es un infierno en vida, eh! ¡Todo el mundo pulsando el botón de me gusta ahora, eh! ¡Todo el mundo, eh! ¡Que no lo haya dado! ¡Se irá al infierno directamente! ¡Va a sacar Courtois! ¡Quedan 15 segundos! ¡Pelotazo largo del Belga! ¡La pelea y Rodrigo directamente a Ederson! ¡10 segundos, señores! ¡Ha pitado final el árbitro! ¡Final! ¡El Madrid está en la final de la Champions! ¡El Madrid está en la final de la Champions! ¡El Madrid está en la final! ¡El Madrid está en la final de la Champions! ¡Que locura, de verdad! ¡Esto es impresionante! ¡Esto es el Real Madrid! ¡Que Champions histórica estamos viviendo, de verdad! ¡Impresionante lo del conjunto blanco! ¡Es de loco, de verdad! ¡Impresionante histórico lo que estamos viviendo, de verdad! ¡Es increíble! ¡Es increíble, de verdad! ¡No me lo puedo de creer! ¡No me lo puedo de creer! ¡Y ojo que han donado 50 dólares, eh! ¡Drowsy ha donado 50 dólares! ¡Increíble! ¡No me lo creo, eh! ¡De grande, mi Madrid! ¡Grande Sergio, Cristian! ¡Lo siento, salvadoreño! ¡Dónde está la otra donación de 50, eh! ¡Pues tendría que aparecer aquí! ¡Robert Pop, eh! ¡Qué grande, de verdad! ¡Muchas gracias a Drowsy! ¡Que es increíble el apoyo que da, eh! ¡Buah, de verdad! ¡Esto es locura, eh! ¡Cristian, por favor! ¡Habla tú porque yo no puedo más, eh!